El actual desabasto de gasolina se debe al plan que el gobierno federal implementó contra el robo de combustible, actividad ilícita que en 2018 significó una pérdida por 66 mil millones de pesos y que aumentó en un 45% tan solo en el último año. Este delito se agravó en los últimos años en gran medida a los huachicoleros, mote que llevan los criminales que roban combustible. Ordeña anductos de petróleos mexicanos, Pemex, en ocasiones en complicidad de funcionarios tanto de seguridad como de la paraestatal. Estos huachicoleros son en su mayoría miembros de cárteles de la droga que a través de los años han diversificado sus crímenes, pero también existen nuevas bandas criminales que nacieron exclusivamente para ello. No se incluyen los nombres de los otros criminales huachicoleros de cuello blanco, ya que actualmente el gobierno de la república no ha dado a conocer sus identidades de manera oficial, sin embargo trascendió que la Procuraduría General de la República, investiga al general Eduardo León Trauitzi al teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, a quienes se acusa de que como titulares de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos, ordenaban a los agentes de seguridad física de la institución, sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos, no dar parte al Ministerio Público de la localización de ilícitos, y no reportar por escrito sus actividades de manejo técnico, o perderían el empleo. Entre otros señalados e indagados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que citó a varios denunciantes a ratificar los hechos en los próximos días, están el general de Brigada Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, gerente de Seguridad Física, y el coronel de Infantería Emilio Golgaya Rodríguez, gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica. También están José Carlos Sánchez Echeverría, encargado del Departamento de Seguridad Física de Cadereyta, Nuevo León, Arturo Villa Adame, jefe del Departamento de Seguridad Física de Tampico, Tamaulipas, Francisco Casas Sánchez, subgerente de Región Centro de Salvaguardia Estratégica, y Marcelino Messinas García, subgerente de Región Centro de Salvaguardia Estratégica, informó Milenio. Roberto de los Santos de Jesús El gobierno mexicano ofrece como recompensa un millón de pesos, a quien de datos reales que puedan llevar a la captura de este excomandante de la Policía Municipal de Veracruz. Se inició en el crimen organizado como entrenador de estacas, enseñó a matar, descuartizar y disolver cuerpos en ácido desde hace casi una década. Fue uno de los sicarios más sádicos de su organización, Roberto de los Santos de Jesús, quien es dueño de una lujosa mansión escondida en la sierra del municipio poblano de Ajalpan. Tiene a su cargo hasta 500 huachicoleros en la zona conocida como Triángulo Rojo, en Puebla, según informó la Procuraduría General de la República. Antonio Valente Martínez Fuentes Este hombre fue detenido en 2017 por la Secretaría de Marina acusado de robo de combustible, pero ante la falta de pruebas fue liberado. Antonio Valente Martínez Fuentes utiliza la Fundación Fusión y Fuerza de su hermano, un hombre que extrañamente se convirtió en alcalde de Quecholac, Puebla, por el partido local Pacto Social de Integración, y ahora encubre sus actividades ilegales. El Toñín y el Bucana se encuentran en constante disputa por el control de las zonas petroleras, pero gracias a su faceta como benefactor en el municipio, el primero cuenta con una gran base de seguidores que le dan protección a cambio de dinero. El marro logró desplazar de la zona al sistema de huachicoleo del cártel de Jalisco Nueva Generación. Fue policía, militar, parte de los cárteles de la droga y fundó su propia organización, el cártel Santa Rosa de Lima, en honor a la pequeña localidad donde nació, ubicada en el municipio de Villagrán, a una hora de la capital de Guanajuato. Tiene autoridades municipales trabajando para su organización bajo amenazas. Si se niegan a cooperar, son asesinados, como sucedió con un líder local del PRI en Zelaya, los seis policías viales asesinados en Salamanca y las decenas de cuerpos de presuntos agentes hallados en las fosas clandestinas de Villagrán. Nemesio Oseguera Cervantes Nemesio Oseguera Cervantes no solo consolidó a su organización como la más poderosa y millonaria de México, también ha hecho negocios transnacionales por distribución de drogas y lavado de dinero, y es de él único que ha logrado establecer un comercio internacional con el combustible que le roba a Pemex. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrece una recompensa de 30 millones de pesos a quien ofrezca datos para su localización. Oscar García Telles En abril del año pasado, en la zona petrolera de San Martín, Puebla, aparecieron cuerpos desmembrados dentro de bolsas de plástico supuestamente a causa del entrentamiento por el control de Huachico Leo. Además, se presume que tiene un séquito de secuestradores a su cargo. Este ex policía se ha vuelto un fuerte enemigo de una líder criminal local conocida como La Negra, y por este choque se le atribuye el incremento de homicidios en la zona. El loco Telles, al igual que los otros capos, cuenta con el apoyo de los pobladores, quienes, en septiembre del 2018, impidieron el paso al ejército en Troas San Martín que tenía el objetivo de capturarlo. Con pocos reflectores sobre el tema, Tamaulipas es uno de los estados con mayores casos de robo de combustible. Bastión criminal del cártel del Golfo La entidad tamaulipeca es asediada por dos células criminales de dicho cártel dedicadas a Huachicol. Se trata de los Fresitas y los Dragones, bandas delictivas que han protagonizado una batalla por el robo de combustibles en la zona. A diferencia de las demás células delictivas del cártel del Golfo que se decían mayormente al narcotráfico, tráfico de armas y de migrantes, estas dos bandas viven principalmente de Huachicoleo. Ambas fracciones presumen tener protección de mandos de las fuerzas federales y policías estatales, así como de funcionarios de Pemex que les facilitan el robo de aceites y combustibles. ¡Gracias!